¿Qué? ¿Cómo ven esta crema de pantano, eh? Es una crema de pantano y ahorita le voy a poner eso blanco que ven ahí, raticida. Déjame le pongo raticida. Una raticida. De una aceituna negra, vean. De las sevillanas. Aceituna sin hueso negra. A ver. Una así que se asome como si fuera periscopio de submarino. Es una crema de espinaca. Es una cremita de espinaca con perejil. Queso parmesano. ¿Qué dice Navarro? De Navarro y aceituna negra sin hueso. Y por acá en el hornito crematorio hice unas mozarelas en carroza. Miren estos crutones gratinados, que se les gratine el mollete a las mozarelas sin carroza. Monto italiano aquí. Vamos ahorita a la beauty cutie yo a comer. Vamos a ponerles el pan. Ahí está el pan. Cómete el pan. Ahí está el pan. Se ve bueno, ¿verdad? Miam, miam, miam. Hay que comerse el pan. Y la cremita. Y esa I make made a cream o se de spinach cream. Miren, ahí está la beauty cutie. Beauty cutie. Bueno, provechito. Muy bien. Gracias.